Con la participación de más de 100 mascotas se realizó en la mañana de este domingo la primera caminata canina en Valledupar. El desfile multicolor de mascotas se inició en la Glorieta de los Músicos y terminó en la Plaza Alfonso López, en donde se realizaron revisiones médicas a los caninos, vacunación y desparasitación. Familias enteras participaron en la caminata mostrando el amor que sienten por sus mascotas. Al finalizar la jornada se realizaron adopciones de perros recogidos en la calle, recuperados y entregados en buen estado de salud. Vamos a tener la atención veterinaria gratis, desparasitación. La primera caminata canina busca sensibilizar a los vallenatos sobre la importancia de proteger a las mascotas. También caminaron en contra del maltrato animal. También tenemos perritos para el proceso de adopción. La caminata canina fue organizada por la Unidad de Gestión Animal Sonrisas Callejeras.